Bueno, a trocar no No, no, calmado, calmado Lucho oscuro Cuidado Lucho Son dos Muertos Perdón Lucho, te puse un casco a ti ¿Muerto uno de las? Calmado espéreme, tengo la bomba Oye, si digo espéreme es porque alguien me cubra oscuro bajo vos cabros culiados Voy No hay nada No hay nada Eh, flash Se quemó un culeo Mira, mira ya Yo Ya no Me dejaron blanco A este, a este con control Égale No hay nada 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 Oär No hay nada No hay nada Gracias.